Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Así entrelazados En boca a boca No queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitemos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Que son esas caricias y el perfecto idioma Más con que tú me hablas Y que mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo Y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven depórame Y bésame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate DJ Quítémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Abrazame Y bésame Abrazame Tú no sabes Suspéndeme Depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Abrémonos despacio Y luego quédate Abrazame 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 Abrazame